El poder de la palabra escrita, la Secretaría de Educación Pública confirmó los premios nacionales de ciencias y artes en lingüística y literatura, bellas artes, historia, ciencias sociales y filosofía, entre otros. El presidente Carlos Salinas de Gortari otorgó esta tarde la nacionalidad mexicana al brillante filósofo y escritor Alejandro Rossi. El presidente Carlos Salinas de Gortari otorgó esta tarde la nacionalidad mexicana al brillante filósofo y escritor Alejandro Rossi. Al final de este noticiario el homenaje a Gabriel Zahid por sus 60 años de vida, organizado por la editorial Clio y nuestra entrevista con el editor Víctor Hugo Piña Williams, uno de los más profundos conocedores de la obra poética de Zahid. En otras noticias, la Secretaría de Educación Pública confirmó a los ganadores de los premios nacionales de ciencias y artes 1994. Al escritor Andrés Enestrosa correspondió el galardón en el área de lingüística y literatura. El maestro Enestrosa, originario del estado de Oaxaca, es autor de una vasta obra literaria con claras influencias de nuestro pasado indígena. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua recibió recientemente la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República a distinguidas personalidades de diversos ámbitos de la sociedad mexicana. Para mí en lo personal es un premio a un largo trabajo en el periódico, en la tribuna, en la cátedra, en las columnas periodísticas. Entonces, adelanto que puede ser que no tengan algún positivo valor la tarea periodística, los artículos de periódico. No puedo seguir a ser, pero hay una realidad, y es el hecho de que todas las mañanas, durante 60 años, me levanto a hacer un artículo. Si no se aplaude la calidad, al menos que se aplaude la disciplina, el esfuerzo, la voluntad de escribir todos los días un artículo. Por su parte el dramaturgo Héctor Mendoza se hizo acreedor al galardón en el área de Bellas Artes Por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito teatral mexicano Considerado la historia de la escena teatral en nuestro país Recientemente fue objeto de un merecido homenaje a Bellas Artes La creación del teatro es sentirme en el ámbito teatral mexicano Mi imán no era sin ninguna razón lógica puesto que no había cerca de mí nadie que me indujera Simplemente fue la situación espontánea En la historia de historia, ciencias sociales y filosofía El ganador de los ideadores fue el arqueólogo Román Picha Por su parte de los ideadores de arqueólogos, el ministro Piña Todo su vida al estudio sistemático de las culturas prehiscales del país Llevo unos 54 años de estar dentro de la ecología Y me ha dado mucha satisfacción ver el que haya llegado a las alturas Gracias por ver el video También se dieron a conocer los ganadores del estudio de ciencias físico-matemáticas y naturaleza A los doctores Jorge Flores Valdés y Rafael Palacios de la llama En tecnología y diseño a Francisco José Sáenz y Juan Vázquez Lombera Así como en la audición de Mario Aldana Los filósofos y escritores del ámbito intelectual hispánico En Florencia, Italia, aparte de su niñez y juventud transcurrieron en Venezuela Donde adquirió la nacionalidad de ese país americano Más tarde llegó a México y aquí ha desarrollado su obra en el terreno Y la parte del presidente Carlos Salinas de Gorte Otorgó a Alejandro Rossi Es una semblanza de un nubio Establecido en México desde 1971 El maestro Alejandro Rossi ha entregado su tiempo a la docencia y a la investigación También ha desarrollado una obra literaria breve pero de gran finalidad Su primer libro de la lectura de maligrón Publicado en 1978 Mostró además un trabajo intelectual como es Y en el acto en el que el presidente Salinas Me convenció a convertir en muchas cosas Una de ellas que tengo 43 años en México Otra que estoy casado con mexicana Tengo cuatro hijos mexicanos y nietos Estudié y he trabajado aquí Creo que ya de coherencia Esto me va a decir De cómo la República No sea un mexicano Que ha invitado por los años que ha habido en México Pero sobre todo por su acción Cultural, intelectual, filosófica, literaria A cumplir todo lo que ha hecho Bueno y este mediodía se inauguró el proyecto A un rupestre De los 14 procesos Que es el presidente Carlos La zona está en la ciudad de San Francisco Y cuenta con un De pinturas rupestres Que han permitido el conocimiento integral De la previsión en esa región Al acto que se realizó en la llamada Cueva del Ratón Que se ha hecho en el que se ha hecho Guillermo Cacado De la uniforme azul Y María Tierra De la doctora del Instituto De Tecnología e Historia Entre otros funcionarios La realización de este proyecto Se ha hecho en la protección De las antiguas manifestaciones Que son frecuentes Revisadas por el TULI Nacional e Internacional A la noche se inauguró Una bella muestra de arte colonial Titulada Platería Hispana 1600 a 1830 Veamos Desde 1900 Vuelo el arte Platería Hubo Al igual que el arquitecto La pintura Novo Hispana Llega Ética De la P Para funcionar Con las ideales De la Aunque durante 2016 Platería religiosa Hispana Siguió los dictajes De España Primero de la corriente Del renacimiento Clasicista Es decir El plesco Y más tarde La del manierismo Las piezas que se exhiben En ese Exhibición Proceden Realmente Bueno mire Los españoles De México Ellos ya Aprender Mucho La Bien En cuenta Pues empiezan A Estar Bajas Teleros Estatularios Espejas Además de Teleros Papeleras Cops Retratos De pintores Novohispanos Entre ellos Cabrera Son obras Que se exhiben En la casa La platería Según Los accionistas Del arte Milano De algún tipo De cosas Como las Jarras Conocen Muy pocos Estas Teleros Más Excepcionales Y Todo Y así Que se considera Muy Unico Que se considera Más De Relicioso El primer libro Sobre Plata Surgió Muy tarde En esta década Casi En este siglo Que no Estudio Sonriciente Las localidades Primera Y Reynati Vieron En la España El Dieci En Co Miligrana Es a partir De 1810 Que la Producción A Verá De un Declito Que contribuye A la Desaparición De Gremio Para hoy En la Adria Artes Bueno y anoche En la Galicia Gunt Nacional Se logró Una estupenda Constitución Del artista Fue inaugurada En la Galicia De la Cineteca Nacional Imagínate La Cineteca Nacional Está Presumidísima Con Esta Exposición Pero Tengo la Certificación Será Visto Y Deseado Por una Cantidad Impresionante Día Visita Que Imagínate Oaxaqueño Nande Imagínate Una Enor Erótica Está Seca Agua Fuertes Y Como Libertad A Víctor Yodo Sutil Y Desconstante Desde Un No Goleador Hasta Un Estando De Zapatos Esta obra En lo Particular Es La Fundida De Toledo Grabado Pasar Desapercibidos Al Espectador Es Guadalupe Es Ni Sano Extraordinario No Interes No 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 Es Si Es Sante Interes Creo Que Es Una Buena Portidad Para Que La Juventud Involucre Con el Arte Muestra Nacional De Cine Nueva Cafetería Y Fran Siniteca Nación Gabriel Santana En el Museo Las Intervenciones Ubicado En el Ex Busco En las Se Ingresa De Las Intervenciones En Guerra 18 18 18 La Participar Más De 40 Investigadores El Congreso Tiene Como Intercambiar Y Enriquecer El Conocimiento El Invento De La Guerra De Intervención Norteamérica En México O El Siglo Pasado Estuvo Presente Museo Nacional De Intervención Cultura Es Importante Prevalor En Este Caso Estamos Con Investigadores En La En Es En 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 La Defensa De Chulubusco Es Desire Histó Histó Anunciado Se Le Rindió Un Medio De Más Polémicos De Nuestro País Gabriel Reconocimiento Año Por Editorial Clio Grandes Personales Del Am Bien Aten Así se fue el lugar Granados Chávez, Guillermo Maldonado Enrique Krause Adolfo Castaño Aurelio Aciáñ y el festejado La mayoría no sorprendió Enrique Krause hizo énfasis al menos Con su ausencia Enrique Krause Enrique Krause hizo énfasis al menos Con su ausencia Fue el red La pública Semblante y ánimo Se dejaban Hignos claros De la población Y aunque Nuestra próxima Internacional del libro de Guadalajara Hijo De año Ahí Adolfo Castaño Mostró una caja Y ellos creer En medio de los Jerónimos En Boa O el poeta Fernando Lo azaí Por su sesenta años No podía Soltar al Las opiniones Saizem Por los problemas De la cultura Política Cudez De quien se Atene a los instrumentos De la lógica No la Del maestro Del maestro De gallo De la investigación Vino Sosa De los Numerosos Los problemas Que han Desargado Y que le ha Permitido El movimiento De los economistas Profesionales De la cultura 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 Granados Chapa Como No tiene Antología Particular Después del Procino Titulada Unibus De la cultura Mexicana Y lo que se Justa En su Complemento Indistible Le Poesía Donde Asegurda La vida De los lectores De más Real Y por En Debe el homenaje A la vuelta Solitario Luego La opinión De Octavio Dese Admir Amigos De Es De Pe Poesía De Rara Y de Integridad Y Claridad De Si De Breve Nos Disfruta De Eso Es un Excel Literal De La Y De Son Pensado Político Genial De Estar Tan Diversa Ámbito Cur En Los Recon Por Su Per Por Su Per Por Se El Saí Para Hoy En La Cultura Miguel De Cruz Bueno Acer Del Virtuoso Creador Necista Mexicano Gabriel Saí Octavio Pasito Fama De Saí Como Cris Ciudad A Otros Saí El Poeta Dos Más Recientes Poemas De Estor Editor 90 Lanzo Y Práctica Tramo El Cien Te Fragment Por Te Amor Conocerte Muerte Saberte No Encontrarte Por Un Tiempo Esta En Tu Nubre Es Tan Fuerte Por Si Digo No Verte Y Lo Que Si Dij Cómo Amas Amor Según Des Tanto Poes Lo Imenta Antigua Biblioteca Tecnológico De Mo Cuando Llegué A Saberme De Fábula De X Tores Cabril Saí Su Primer Libro De Poes De A Después Aparecieron Seguimiento Carta Paz Campo Nudia Cártica Mortar En su Primera Versión Y Cuestión Que Ojalá Vite Pronto Dure Hace Varios Años Libros Libros Cualíticos Ensayo Natural Cultural La Poesía En Cota Nos O Librero Editorial Tenido Y El Col Para Sus Obras concretas Hoy en la Cultura De Abriel Saí Tantos Y Poder La Palabra Escrita El Joven Poeta Y Edito Piña William Nos Comentó Sobre Saí El Literato A A A A Con Excelentes De Ensayo De Literal Análisis Examen De Ensayo Civilistatorio Que Es decir Trata Constantemente De Enseñar Afán De Desde Luego Porque Es Que No Hay Nos Trata De Enseñar En 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 De Mostrar De Exigir Con Un Al En En El En Tía De Es No Es Cosa De Todos Los Eh Eh Muy Requeñ De La Obra responder a la generosidad tuvo como crítico el literario conceptos fundamentales la poesía formas métricas dentro del propio verso libre las situaciones que tiene su poesía tan una poesía prosaica más de ninguna manera la poesía es incómoda porque es epigrático es en gran medida poesía cazar lo es fácil él ha dado una dirección de sabiduría en ese término de naturalidad hacerlo no de 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 con cuidado con mucho cuidado porque en estos momentos de vista cultural se puede apreciar no solo de locutores escritores políticos la mala que prevalece que prevalece en las actividades se supone propias a la cultura de la ciudad de un de un de un recalcitrante crítico no solo de su conducta no solo de la literatura de eso es persona no se ha leído en México hay que ser persona de la literatura para hacerlo antes que nada tendría que hablar de su generosidad yo creo que es prolongación de la generosidad de la 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 como un imperativo la continuidad alimentar en la de la de la de la de la de la generaciones que viene los jóvenes un hombre de buen corazón es la es lo que ocurre decir con todo que ello supone es generoso la generosidad más ya la la de la de la de la de la de tolerancia está totalmente un hombre que no hace su rechazo a la figura pública pero pone el corazón pensando que el corazón es pura la 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 despierto diría que que no a las asignaciones de ningún tipo ni siquiera las del pase pero uno su 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 va en un culto haciendo esa necesidad a los remos dejarse llevar la la lección esencial que se extrae la lectura de saíd de la leyista de no es la comprensión de el movimiento él una mejor y una fe actual las ideas están haciendo un menos buena fe y sin embargo puede ser un grupo absolutamente delito Gabriel Sánchez 60 años del poder de la pareja escrita funda investigación de nuestro compañero y queremos agradecer su ayuda a este trabajo hoy en la cultura estamos con una plegaria de Gabriel Sánchez expresando lo que quisiera desde esta vida no me castigues por haber leído lo he pagado con interrupciones y trabajos para y ser concédeme el la interrupción que el el ericel leído en los ojos de mi mujer los árboles de un y la interrupción de todos todos ¿no? a continuación H la interrupción de los que le escribo jara es muy caro 21 te en serio y que no espere mi 21 pues cuerpo puedes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 You can't say... The... 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 ... The... The... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!